Civeplan Bean Sanitary Systems es un programa creado para diseñar y calcular instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para comenzar, podemos importar el modelo de un proyecto alojado en la plataforma Bean Server Center y así formar parte del flujo de trabajo colaborativo que proporciona la tecnología OpenBeam. Después, introducimos los elementos de la instalación como los puntos de acometida, las arquetas, las descargas correspondientes a diferentes aparatos sanitarios, las áreas de drenaje pluviales y residuales, las tuberías drenantes, los canalones y los sumideros y los conectamos con tuberías horizontales y verticales. La interfaz de trabajo es completamente tridimensional y nos permite crear vistas 2D y 3D, así como utilizar planos de trabajo que hayamos definido previamente. En las opciones generales seleccionamos los materiales y equipos de los fabricantes y catálogos predefinidos en el programa o los editamos de forma personalizada. Asimismo, podemos configurar el dimensionamiento y las comprobaciones a realizar en cualquier elemento de la instalación, importando las configuraciones disponibles en diferentes normativas o definiéndolas de forma personalizada. Entre las opciones de cálculo, el programa nos permite realizar un dimensionamiento por tablas o efectuar el cálculo hidráulico empleando las fórmulas de Manning, Dawson y Hunter y Wiley-Eton. Se efectúan comprobaciones sobre todos los elementos según la normativa o la configuración personalizada utilizada y si lo deseamos, realizamos el dimensionado automático de la instalación. Consultamos los resultados del cálculo situando el cursor sobre los propios elementos en pantalla y en los listados de comprobación generados por el programa. Utilizando el análisis gráfico de resultados, seleccionamos los parámetros del cálculo que nos interesan y los dibujamos sobre la instalación mediante una escala de colores. Por último, el programa nos permite imprimir los listados de cálculo y los planos de la obra en diferentes formatos. Asimismo, podemos trabajar en los esquemas de la instalación, así como generar el listado de medición y el presupuesto de las tuberías y de los equipos. Los participantes autorizados del proyecto pueden compartir y visualizar la información generada con el programa a través de la plataforma Binserver Center, lo que les permite tener acceso a toda la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.